¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Medias y esto es Magius Initiative. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Magius Initiative. El día de hoy voy a hacer la revisión de este set de cabezas de cabellos custom que está produciendo Demoniac Alfit. Demoniac Alfit es un grupo de customizadores, escultores, no sé cómo llamarlo, que han estado sacando accesorios para los Figurards de Dragon Ball. Han estado sacando accesorios para hacerlos más vistosos, darles más vida, más variedad a las figuras originales de Bandai. Sacaron por ahí un set para Tenshinhan, para Yamcha, los cabellos dorados de los Super Saiyajin, los azules. Este, por ejemplo, que es el de cabellos rojos para Vegeta, que Bandai no lo ha sacado oficialmente. Por ahí en los trailers de la nueva película se ve que Vegeta va a tener este look. Entonces es por eso que yo me animé a comprar este set para ver qué tal. Había visto varios reviews, algunos lanzamientos de Demoniac Alfit se ven muy bien, otros no tanto. Por ejemplo, también ya vi el review del Ultra Instinto, de Goku Ultra Instinto, y ese sí no me gustó para nada. Pero ya han estado haciendo teasers de algunos otros. El que le traigo ganas a ver qué tal le sale el producto final es el de Goku para el Goku 2.0, en donde trae el cabello como volando al viento, con la cara también que como se vio en el primer póster de la película. Entonces, pues decidí comprar este para ver qué tal estaba en cuestión de calidad, para ver qué tal cómo se veía. Y bueno, pues ya de ahí decidí si sigo comprando algunos otros sets de Demoniac Alfit. Entonces vamos a hacer la revisión. La caja llegó bastante rápido, bueno, bastante rápido en comparación de algunos otros pedidos que he hecho de China. Llegó en alrededor de 20 días, casi 3 semanas. Entonces, cuando generalmente se tarda de 4 a 5, de 4 a 6 semanas, entonces llegó bien. Llegó bastante bien protegido. Lo compré en Ebay. Y es otra parte por lo que me animé a comprar este set. Me salió bastante económico. Lo compré en oferta alrededor de unos 15 dólares, más o menos. Poquito menos de 300 pesos en ese entonces, cuando todavía el dólar no se había disparado. Entonces, pues me costó eso, 15 dólares. Por la parte de frente, pues la espalda de Vegeta. Me imagino que por cuestiones de derechos, para que no los vayan a cachar, tienen que cambiar el nombre. Vegeta con B grande. No se ve el rostro del personaje. Y en la parte de atrás, bueno, todo lo que incluye. Tres cabezas, esto es importante. Tres caras y la parte del cabello. Entonces, pues vamos a abrirlo y a ver qué tal está. Y así es como lucen las cabezas. Como les comento, son las cabezas, son clonadas del Vegeta Super Saiyan. La segunda versión que sacó Bandai hace, creo que ya un poquito más de dos años. Entonces, son clones de esta cabeza. Solamente que, bueno, pues con el tono rojizo. Rosa rojizo. Entonces, aquí por ejemplo, y es parte de lo que por eso les comentaba que era importante, lo de las cabezas. Entonces, porque a mí, digo, seguramente fue cosa mía, cuestión de suerte. Vienen repetidas estas dos caras, que son en donde está como sonriendo. Entonces, ahí podemos ver que vienen repetidas. Viene la cara gritando, que sería esta. Este, y bueno, el cabello. Entonces, aquí a mí me faltó el cabello normal, la cara normal, en donde no tiene ningún tipo de mueca. Este, ya hice la reclamación con el vendedor de Ebay. Este, me dijo que, bueno, no podía conseguirmela porque ellos son solamente distribuidores, etcétera, etcétera. Pero lo que sí fue que me hicieron un reembolso de 10 dólares. Entonces, al final de cuentas, el set me salió en 5 dólares. Un poquito más o menos de 100 pesos. Entonces, pues, por 100 pesos creo que vale mucho la pena el set del cabello y por lo menos las dos caras que vienen. Ahora sí, ya habiendo platicado un poquito de mi experiencia, vamos a ver qué tal se ven ya puestas en la figura. Y aquí ya tenemos la primera de las caras, la cara gritando. Y la verdad es que sí están bien hechas, están muy bien hechas, muy bien pintadas. La aplicación de pintura está bastante bien, bastante limpia. Los detalles se le ven muy, muy bien. La parte de las venas que tiene, las venas saltadas que tiene esta cara. Las cejas, los ojos en rojo. Se ve bastante bien la boca, bien delineada. Entonces, sí me gustó bastante cómo se ve el Vegeta. Habrá que ver ahora cómo está en la película, qué tan relevante es esta transformación. Pero bueno, finalmente, como les comento, yo quise comprarla para tener un Vegeta en una versión que no ha salido oficialmente de Bandai. Y bueno, pues también ahí con el hype de la película. Y precisamente también porque le tenía mucha curiosidad a qué tal estaba la calidad de estos accesorios. Entonces, como les comento, la cabeza está bastante bien esculpida. El material que ocupan es traslúcido totalmente. Por ejemplo, ahí voy a poner la lámpara en la parte de atrás. Y ahí se puede ver cómo se puede ver el efecto de trasluz. Entonces, se ve bastante bien. Me gusta mucho cómo se ve el efecto del cabello. Entonces, pues sí me gusta, me gustó mucho. Vamos a ver la otra cara, que es la cara sonriente. A ver qué tal se ve también con el Vegeta. Acá con la cara sonriente. Y de igual manera, me gustó mucho cómo se le ve la aplicación de pintura. La tiene bastante bien hecha, bastante limpia. De igual manera, se ve el efecto traslúcido. Se ve bastante brillante el cabello. A lo mejor no se ve tanto en la cámara. Pero ya en vivo sí se ve el efecto de juego de luces que se le llega a ver en el cabello. Como les comento, la parte de la aplicación de la pintura está bastante bien hecha. Hay que enfoque. Me gustó mucho. Me gustó más esta cara que la otra. Por lo menos cómo se ve con el cabello rojo. En la versión Super Saiyajin, en la versión original, me gusta más cómo se ve con la cara gritando. Pero este me gusta más. Otra cosa también que no comenté es de que la cabeza, el agujero que tiene para insertarse en la cabeza, está bastante ajustado. Entonces yo tuve que aplicar ahí el truco del agua caliente para que pudiera entrar un poquito mejor. Lo voy a dejar un rato así con esta cabeza para que se le vaya moldando mejor el orificio de la cabeza. Y después ya no vaya a costar tanto trabajo cambiársela. Y hasta aquí la revisión de este set de cabezas de cabellos custom para este Vegeta Super Saiyajin. La verdad es bastante recomendable. Más que nada porque finalmente lo que comentaba al principio son versiones que no ha sacado de manera oficial Bandai. Entonces así es como si yo apoyo a este tipo de escultores, customizadores, en donde han sacado cosas que no saca de manera oficial el fabricante. Son cuestiones, son cosas sin licencia, sí. Pero yo no las considero piratas porque otra vez no han salido de manera oficial. Como les comentaba, por ahí ya se viene el cabello del Goku, como se viene el primer póster de la película. Seguramente saldrá algún set para el Gotenks. Como comentaba Javier en el review, pues le falta ahí el cabello negro que solamente se dieron repaint de lo que ya viene. Y el cabello Super Saiyajin para ser la figura perfecta. Seguramente Demoniacal quitará algo. Ahorita también que anunciaron el Gogeta en donde no trae el cabello de Super Saiyajin. Seguramente también sacará el set de cabellos dorados para esa figura. Y bueno, pues siempre y cuando mantengan la calidad y siempre y cuando se vean las cosas como se muestran en los prototipos. Voy a seguir yo apoyando este tipo de productos. Y bueno, pues hasta aquí. ¿Qué tan recomendable es? Sí, bastante recomendable para tener alguna figura. Darle más variedad, ¿no? Darle más vida a las figuras que ya tenemos. Entonces, pues hasta aquí la revisión de este set de Demoniacal Fit. No se olviden de seguirnos en Facebook, en YouTube. Ahorita tenemos la dinámica del Top 10 del 2018. Por ahí del 17 de diciembre vamos a estar haciendo nuestro podcast con los tops que hayamos recibido para ese entonces. Por favor, participen en la dinámica. Mándenos sus tops. Vamos a estar por ahí viendo, dando nuestras opiniones personales. Cuáles son las mejores figuras dependiendo de nuestros gustos, de nuestras opiniones. Y después al final del podcast daremos, digamos, el concentrado de los resultados de todas esas opiniones. Entonces, pues sin más por el momento, mi nombre es Medias. Me despido. ¡Helme оп! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.